Hola a todos, Ruth Rivera. Hoy les traigo una rutina. Esta rutina es diferente. Esta rutina es una rutina para mujeres embarazadas. Me escribió una persona y me pidió que si le podía hacer esta rutina. Ella está embarazada, pero la pueden hacer todas las embarazadas que quieran hacer ejercicio, que quieran entrenarse. La felicito por esto, por tomar esta decisión para estar más, su cuerpo más sano, más saludable. Esta rutina.